Este mes, en Revista MOA, te decimos cómo eres, según los astros, los números y hasta el horóscopo chino, para que este 2018 vayas con todo. También te explicamos cómo es tu jefe, que tienes que comer según tu signo, tienes tu pareja ideal, cómo tomar mejores decisiones y que no te afecte el mercurio retrógrado. MOA Diciembre, 128 páginas para descubrir por qué eres, cómo eres. Una revista de Marta de Valle. De los mejores regalos que les puedo dar, cuentavientes, está con nosotros el doctor Hernán Fraga, director de la Clínica Metabólico, especialista en cirugía laparoscópica, bariátrica y metabólica, certificado por la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, certificado por el Congreso Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. ¿Ha bajado de peso y de grasa y subido el músculo de tanta gente que yo conozco? Te lo juro que no tienes una idea la cantidad de gente que conozco a la que has hecho feliz y que le has cambiado el cuerpo y la vida. Oye, Marta, de eso se trata. Eres la máxima. Sabes que mucho de mis consultas, la verdad es que me da mucha satisfacción, no tanto el resultado final, pero el hecho de verles la cara, ¿cómo cambia al plantearles cuál debe ser su tratamiento ideal? Claro. Que han estado equivocados durante 20 años. No, yo ya quedé con él que me va a desgrasar aún más. Ya me la encueré, ya le enseñé mi cuerpo. Esta mujer está espectacular. Quiere estar vanidosa al 100% para revistas de caballeros. Ay, cállate. Estábamos debatiendo que si tienes bien el brazo y tienes bien la panza. Ya fregaste. O sea, porque puede estar muy delgada, pero si tienes el brazo gordo y aguado, ¿cómo te ves? Chobi. Chobi. ¿Sabes a quién le pasa mucho? A las pacientes que tienen liposucción o lipectomía, que ya no engordan de esa área porque se quitaron esa grasa y se les hace el brazo del luchador. ¿Ves? Y la grasita detrás del brasier. Bueno, ¿saben por qué les traje al doctor Hernán Fraga? Me dice, oye, le digo, ya quiero que me pongas en desgrase infernal, porque ahorita peso 50, 800, pero yo me podría dar un 49 de pura grasa y subir el músculo. Y subir unos 2. Y me dice, oye, pues en enero. Y le dije, no, de una vez. A mí la vacación cero se me complica para hacer la dieta. Es que eres anormal. Entonces, de una vez lo hacemos. Pero yo, por ustedes, invité a Hernán el día de hoy porque, de acuerdo al New England Journal of Medicine, la mayoría de nosotros subimos entre 2 y 4 kilos de peso en la temporada navideña. Entonces, para que en enero no estemos viendo cómo bajar los 4 kilos que nos pudimos haber ahorrado, si hubieran escuchado a Marta y al doctor Hernán Fraga, por eso vamos a hablar de eso hoy. O sea, que arráncate como ametralladora. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Mira, primero es entender el por qué estamos programados a festejar con comida. Desde niños, buena calificación, un dulce, te gradúa cena, te casas comilona, te divorcias, más fiesta, alcohol, comilona. Entonces, todo hace que tu cerebro se automatice. Estás condicionado como perrito. Haces algo bien y debes tener un premio. De hecho, si te fijas, no te pasa a ti por lo que me estás contando, pero muchos tenemos alegría y ya sabemos qué tomar o qué comer cuando tienes alegría. Oye, el sábado tuvimos una cena en mi casa. Sí. Era una vulgaridad de comida. Y no dio botana a Marta. O sea, te lo juro que me comí una rebanada de pavo, dos cucharadas de puré de papa, dos pedazos de lechuga y le mordí como dos cucharadas de un pastel. Eso es todo. Sí, no el aborazamiento. O sea, ¿por qué asociamos Navidad con tragar como puercos? Sí, como plato fiesta. No es necesario como plato fiesta. Plato fiesta. Exacto. Nos condicionaron así desde pequeños. Bueno, no. Pero ¿y sabes qué, Marta? Lo peor, o sea, va todavía más atrás. El niño llora, la mamá lo abraza, seno materno, le da el cariñito y le da comida. Claro. Entonces, lo tenemos ya muy dentro de nuestro día a día. Es bien importante saberlo porque debemos saber qué es lo que pasa para poder evitarlo. Entonces, sabiendo que existe esta relación, que las emociones son un disparador de la ingesta de comida. Sí. Y luego te pones de pechito con una época donde estás feliz porque ves amigos, familiares, porque la gente es buena. Claro. Y con un exceso de comida. Entonces, el resultado es lo que dijiste. Son mínimo seis kilos de pecho. No, de ninguna manera no se lo permitan, cuentavientes. Entonces, tip número uno. Venga. Al grano. Al grano. Mira, el primero es no ayunar. Y ayunan por dos razones. Uno, porque dicen, bueno, tengo cena en la noche. Me voy a cuidar y aprovecho mis calorías para después. ¿Sí? Entonces, ese es uno. La segunda. Me di un comilón en la noche anterior. Como comí mucho, hoy no desayuno para evitar las calorías y recuperar lo que engordé la noche anterior. El ayuno hace que estés en un estado de engorda. Tú no comes, no desayunas, no comes y tu cuerpo va a decir, oye, Marta, no sé cuándo va a volver a probar alimento. Entonces, desencadenan una reacción que hace que lo siguiente que comas, que consumas, lo almacenes como grasa. Entonces, te estás engordando por, según tú, prevenir ese incremento de peso. Desayunen. Desayunen. Ok. Segundo, ¿qué vamos a hacer esta vacación? No olvidar tus buenos hábitos. Mucha gente dice, bueno, estoy de vacaciones, voy a descansar del gimnasio. El gimnasio durante todo el año debe ser una herramienta para cambiar tu cuerpo, para subir más músculo, para quemar más calorías y tener la libertad una vez por semana de comer libremente. En esta época, donde hay abundancia, es muy importante seguir tu rutina de ejercicio, tu rutina de pesas, pero también hacer ejercicio cardiovascular. Recuerda que esto es aritmética. Comes más de lo que gastas, subes de peso. Así de sencillo. Y echados viendo tele toda la vacación. Así es. Así se coman un apio. Ahora imagínense, todo lo que se van a comer esta vacación, con más razón no pueden dejar el gimnasio. No puedes, es tu única herramienta. Oye, les contaba yo ayer y llorábamos, risa, el sábado tuve una cena en mi casa, nos dieron las seis de la mañana, me despierto el domingo hecha pedazos. O sea, si yo tomara, no me levanto. No entiendo la cruda. Ajá, no. Sin tomar, me desperté destruida. Y dije, tengo que hacer ejercicio. Es que te juro que no tengo fuerzas de ponerme ahorita unas líqueras embarradas y las chichis aplastadas. No puedo. O sea, y trae un mameluco. Ahorita les rescato la foto de mi mameluco y se las voy a mandar. Pues en ese mameluco me puse unos tenis. El mameluco tiene hasta gorro con orejas de conejo. Con ese mameluco me subí cincuenta minutos a la caminadora el domingo. Excelente. Para que vean que no hay pretexto. Pero sabes que tú ya lo necesitas, Marta. O sea, ya es parte de tu vida. Bueno, siento que cero, ¿eh? ¿En serio? Entonces, ¿cómo lo hiciste? Pues así, a trancasos. A trancasos. Ok, entonces, no dejen el gimnasio. No dejen el gimnasio. Tres. Cuenten las calorías no solo de lo que comen, también de lo que toman. La mayoría de las calorías que consumimos en el día a día, el exceso, es por consumir bebidas altas en carbohidratos. Por ejemplo, una piña colada puede tener hasta 600 calorías y debes tener presente que, por ejemplo, hacer media... ¿Cuántas calorías quemaste, Marta? Como 600. 600. Sí. Pero hiciste casi una hora. Sí. Treinta minutos en la elíptica quemas 200 calorías. Y con la piña colada estás haciendo... estás consumiendo tres veces más lo que consumes. ¡Órale! Eso está fuerte, lo que pasa es que sí cuentan las calorías. De lo que tomas. Oye, una... de lo que tomas y de lo que... una dona, una dona. ¡Trescientas calorías! Eso es media hora de chamba. Es que, ¿sabes qué? Que otro de los puntos que tenemos aquí por recomendar es consumir una alimentación alta en proteína. La proteína es de difícil digestión, hace que permanezca satisfecho por más tiempo y también te aporta mucho menos calorías que cualquier otro de estos alimentos. Claro, claro. Exacto. Ok. Otro tip. Venga. Vas a... vas a una fiesta. No va a ser cena. Ajá. Cena antes de irte a la fiesta. Cena tu porción de carne, de pollo, de pescado, porque vas a llegar satisfecho, vas a tener... Vas a estar satisfecho por más tiempo porque fue alto en proteína y no vas a tener ese apetito o esa ansiedad de comer todo lo que te ofrezcan. Disfrútalo, pero come lo que realmente te apetezca, no todo lo que te den. Ok. Exacto. Mira, Natalí dice algo bien sabio, Hernán. No te comas nada si ya no te sabe a diez. La primera cucharada del pastel te sabe a diez, la segunda te sabe a diez, la tercera también te sabe a diez, ya la cuarta es nueve, ya la séptima, ya vas en siete. O sea, y luego dices, es que me muero por un bolillo con mantequilla. Ok, te mueres por el bolillo, pero no te mueres tanto a lo mejor por, yo que sé, el bacalao, o no te mueres tanto por las peladillas, o no te mueres tanto por tomarte el ponche. Entonces métete el bolillo, pero bríncate el ponche. Así es. Y el ponche no es por lo que te mueres. Ahora, si te mueres por todo, hazte una lobotomía. Así es. No, es que sabes que ese es otro punto bien importante, que tienes que tomar decisiones inteligentes. Comer alto en proteína te va a ayudar a tener una mente más clara y decidir qué es lo que debes de consumir. Y come lo que realmente te apetezca, lo que realmente te encante y date un lujo. Claro. Pero uno solo. Yo les ponía un ejemplo a mis pacientes. Digo, oye, Brad Pitt se aburrió de Jennifer Aniston porque todos los días la probaba, ¿no? Sí. Si se le hubieran dado cada semana, ahí seguiría. ¿Por qué? Porque si también te acostumbras a comer lo que tú quieres todos los días, ya ni siquiera te sabe. Lo que dice Natalie. O sea, ya no te sabe a diez. Claro, ya no te sale a diez. Ok, vamos bien, cuentavientes. Bien. Siguiente punto, Hernán. El siguiente es súper importante, Marta. Ah, no, espérate, momento. A ver. Lucy, no seas payasa, hija. ¿Qué dice? Y los que nunca engordamos y en Navidad tenemos la bendita oportunidad de ganar de peso. ¿Hay que hacerle un busto a Lucy? Claro, pues traga, hija. Claro. Con singular alegría. No, pero sabes que, por ejemplo, Lucy es la clásica mujer que te dice... ...de comer y no de subir su masa muscular, cada vez empiezan a subir más de peso y su metabolismo es más bajo. Ok. Claro, ok. Venga, siguiente punto. Bueno, está en relación a lo que decía Lucy. Ahorita lo más importante, y es el más importante de todos, es que nunca dejes de hacer pesas. Si se fijan genéticamente los mexicanos, tenemos deficiencia de masa muscular. Triunfamos en deportes como boxeo, maratón, caminata, deportes que no requieren masa muscular, sino resistencia. Entonces, genéticamente estamos fregados, no tenemos masa muscular, y al no tener masa muscular es difícil que quememos una cantidad mayor de calorías. Entonces, las pesas es una parte sumamente importante, tanto en hombres como mujeres, mayormente en mujeres que son las que tienen déficit de masa muscular. Cada dieta que hace una mujer pierde músculo, y hay mujeres que tienen que llegar a subir hasta 10 kilos de músculo para tener la cantidad de músculo normal. Entre más músculo tienes, más calorías quemas, más difícil es que subas de peso. Si eres una mujer que tiene buena masa muscular, que hace una actividad física normal, puede darse el lujo de destaparse Navidad, Año Nuevo y Reyes. Una vez por semana, comida libre. Bueno, ¿vamos? Oigan, yo ahorita estoy en, me cuido de lunes a viernes muchísimo, y viernes y sábado y domingo, más bien sábado y domingo, me doy mis gustitos, pero con cosas que me dan mucha ilusión. Haz de cuenta, desayuno súper bien, pero ya sé que a las 3 voy a pedir una hamburguesa de Carl's Jr. Y en la noche voy a cenar una ensalada. Es que esa es la mejor forma de hacerlo, Marta, porque además... Eliges tus batallas. Ajá, eliges tus batallas. Lo que también puedes hacer, y sirve mucho por decir, el lunes traes ganas de un hot dog, el martes de una hamburguesa. No te comen ni el lunes ni el martes tu antojo, te esperas hasta el fin de semana, y probablemente ya no van a ser las dos cosas de las que tenías ganas, sino vas a tener ganas de una ensalada o de una hamburguesa, y lo disfrutas. Pero tienes que darte la oportunidad de realmente desear esto y poderlo disfrutar. Claro, me gusta. Ok, siguiente punto. Bueno, no sumes alimentos. Lo que decíamos, no es la crema, más el plato fuerte, más la pasta, más el pan, más la tortilla, más el tequila. Debes de ser muy inteligente. Consume alta proteína y escoge tu pecado. Que sea uno, ya sea si quieres un carbohidrato, puedes comer pan, o puedes comer el postre, o puedes tomar el alcohol. Pero nunca sumes el pan, más el postre, más el alcohol, porque es una cantidad de calorías que jamás vas a poder perder. Claro. Es que no es lo duro, es lo tupido. Es el todos los días, es el mañana, tarde y noche. Eso es lo que está cañón, cuentavientes. Si saben que van a tener una cena en la noche, y que van a beber, y que van a comer, entonces cuídense muchísimo los días anteriores, cuídense esa mañana, cuídense esa tarde. Ese día es cardio. Y en la noche cenas delicioso, tranquilo, y bebes. Sí. Y el día siguiente comes sano otra vez. Exacto. Exacto. Ok. Siguiente punto. Bueno. Consume más proteína. Que es lo que decíamos ahorita. Te da más saciedad. Te ayuda al crecimiento muscular. Pero, recuerda, es muy fácil teniendo hambre romper tu dieta. Es muy fácil teniendo hambre tomar decisiones equivocadas. Si tú vas a una reunión, una fiesta, satisfecho en todos sentidos, vas a escoger la forma correcta de alimentarte. O escoger el pecadito que realmente te apetece. Ok. Me gusta. Consume más proteína. Y yo sé que es difícil. Yo sé que muchos de ustedes son súper fans de la proteína. Yo no soy fan de la proteína. ¿No te gusta carne, pollo, pescado? Ay, qué delicia. Mira, un filetito de pescado a las brasas, cero. ¿O un bolillo? Yo amo. ¿Qué pasó, Hernando? Es un bolillo, obvio. Yo las dos me las he hecho delicioso. Yo soy carnívoro 100%. ¿O carne? La proteína en el bolillo. No, o carne, pues puede ser un bistecito picado así. Pero no un corte. Me voy a echar una picaña de 650 gramos. Ay, bueno, no tanto. No, pero yo llego a mi casa a una de la mañana, prendo el asador y me hago un corte. Sí, no, yo ahora sí estoy cenando carne roja, pero porque estoy en mi régimen de comer proteína. Dice, si el nutriólogo te sugiere consumir alimentos al vapor, no se refiere a los tamales. Sí, claro. Me gustó eso y me gustó mucho. Ok, y por último, este tip está buenísimo. No vayas a las fiestas con hambre. Así es, el hambre, como la calentura, te hace que no pienses, que hagas tonterías, ¿no? Entonces es bien importante irte cenado si es una fiesta. Si es una cena, pues consume una ensalada, algo que te pueda dar plenitud y que puedas decidir comer una porción pequeña. Sensacional, claro. Tú llegaste con mucha hambre el sábado, Rebeca, por eso te comiste toda la pechuga del pavo. No, pero sabes que fue una muy buena opción, que nunca sucede. Tienes razón, el no dar botana te aliviana cañón. Es que yo no les di porque había dos pavos, había puré de manzana, puré de papa, había bacalao, había dieciocho postres literal diferentes. Era un bacanal. Era un bacanal. Y dije, si les doy botanas, se van a llenar y ya no se van a comer lo que hay. No, también, que eso es el rollo. No, también. No, también, exacto. Exacto. Más la champañita, más el tequila, más el mezcal, más el ron, más... No, ya no. No, ahora, si quieren empezar, a mí la vacación me cae muy bien para ponerme a dieta, entonces, si quieren empezar a hacer desde mañana, ya su programa, su régimen alimenticio y desgrasarse. Y ya cuando regrese en enero, toda la gente que conocemos y te vuelvan a ver, van a decir, ¡órale, hija! ¿Qué te hiciste en la vacación? Pues, di mi bajadita. ¿Dónde te encontramos, Hernán? Cuéntalo todo. Mira, Marta, arroba metabólico con K en Twitter, arroba clínica metabólico en Facebook e Instagram, y mi página es www.metabólico.com. Ok, todo eso se los voy a mandar por Twitter, que no cunde el pánico. Ok. La idea es, como dices tú, quitar esa dependencia a las fiestas, a las fechas, a las bodas, a las reuniones, porque todo lo hacemos en base a estas fechas. Si nuestro estilo de vida es siempre el mismo, disfrutando algunos momentos, vas a estar bien siempre, no cuidándote en algunas fechas. Y les digo una cosa, lo que estaba hablando con Hernán fuera del aire, antes del corte comercial. Lo más fácil, cuentavientes, es bajar, bueno, no es lo más fácil, es muy complicado, pero puedes bajar de peso. Pero te encueras en frente del espejo, y pues estás colgada, y estás fluffy, y estás aguadito. No solamente se trata de bajar de peso, sino de subir tu masa muscular y bajar. Transformar tu cuerpo. Claro, y bajar tus niveles de grasa. ¿Cómo le haces para desgrasar a un paciente? Mira, depende mucho del paciente. Al llegar a... Ok, ¿cómo me vas a desgrasar? A ti, ahí te va. En tu caso, Marta, tú tienes un cuerpo espectacular. Muchas gracias. Con todo respeto para quien le corresponda. No, estoy oyendo. Oye, pero tu problema no creo que ya sea grasa, está súper delgada. Tu problema ya es... Yo creo que tienes que subir masa muscular. Entonces, tú subiendo masa muscular, tu cuerpo va a tomar la forma que tú quieres, la que tienes, pero un poquito más... Ya no colgada. Firme, dura. Más firme. ¡Cállate! ¡Vela! 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 ¡Vela te está diciendo, doctor! ¡Vela! ¡Vela te está diciendo, doctor! ¡Vela! No, de hecho, hija, o sea, perdón, Marta tiene esa peculiaridad que muy pocos lo tienen. Yo la tengo, y si yo la aprovechara, sería mucho fregón. A ver, agarra este brazo. No, es que está súper fuerte. Hace músculo muy rápido. ¿Qué tal? Está súper fuerte. Yo hago músculo rápido, pero sí, entonces, subir músculo para bajar la poquita grasa que tengo, Rebeca. Tienes un abdomen padrísimo, pero si subes masa muscular del resto del cuerpo, tu piel va a estar un poquito más sana, más saludable. Más firme. Más firme. Yo no dije eso. Más saludable. Y vas a tener un cuerpo más estético. Claro. ¿No? Pero es músculo lo que te falta, no perder grasa. A ver, por eso tenemos que ir con el doctor. A ver, dime otro ejemplo. A ver, Rebeca, Rebeca. Sí. No hace nada de ejercicio. Pero estoy dura. Y como bebe mucho, doctor, es muy panzona. Tú no eres de pierna gorda. No. Tampoco eres caderona. No. No eres nalgona. De hecho, tiene muy poca nalga, por sí que casi no tiene. Es abdomen. No. La tragadera también. No, tu problema es la panza. Mira. Es que sabes que, Rebeca... No quiero ponerme ningún globo. No, párate y quítate la chamarra y enseñe la panza. No, no se lo voy a hacer eso. Se lo voy a hacer allá afuera, así que con todo el mundo, con Willy. No, nada más párate con la camisa. No te estoy diciendo que te encueres. Para todos los que son panzones como Rebeca, esto les puede... No, no la metas. Párate. Párate. Este es mi panza. Es que mira, Rebeca... Ajá. Pero no es nalgona, ni piernona, ni caderona. Este es mi panza. Exceso de peso que es peligroso. Es muy peligroso porque se llama obesidad visceral. Claro. Si te fijas, Rebeca, tu peso está de la cintura hacia arriba. Sí, claro. Lo habitual de la mujer es que esté de la cintura hacia abajo y eso genera menos riesgos. Tu tipo de exceso de peso genera riesgos de diabetes, hipertensión. Exacto. Entonces ya olvídate de verte bellísima. Por salud. Ahorita tenemos que bajarte por salud. Claro. Y en tu caso, igual que en Marta, hay que hacer músculo, pero el cuerpo es diferente. Claro. El cuerpo de rumbera es más benigno. ¿Qué es el médico de rumbera? ¿Qué es el médico de rumbera? Que el de espiga. No, ninguna espiga. Que el de pera, quiso decir, pero le dio pera. El de tinlarín. No, el mío es de rumbera. ¿Y el de Rebeca, cómo se llama? El de Rebeca es obesidad visceral. O sea, de la viscera, de la grasa. Claro, porque los que son panzones, la grasa está alrededor de los órganos. Claro, eso es por eso, es lo del hígado graso, por eso la diabetes, por eso todo este tipo de cosas. Claro. El síndrome metabólico. Bueno, pero tú te vas a poner a dieta en la vacación cero. Totalmente. Mentirosa. De hecho, yo no como todo trago. ¡Quimadora! ¿Te das cuenta? Ok, ¿puede beber mientras que está contigo? Depende. Toma tequila. Pero en el caso de Rebeca, yo creo que los primeros tres meses, no, Rebeca. Ok. Bueno, lo hacemos yo. ¿Te echarías tres meses sin tu tequilish? Sí, fácil. ¿Sí? Sí. Y ya en el cuarto nos desquitamos. Y en el cuarto ya decimos, órale. Total, enero, febrero, marzo, perfecto. Enero, entonces empieza en enero. ¿Sí? No, 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 yo empiezo mañana. No, yo no. Yo tengo fiesta. Ya está. El 31. Digo, no sé cómo va a ser, a lo mejor me va a traer pura pinche proteína de aquí hasta enero, y yo en la vacación. No creo, fíjate, porque hay que subir músculo, entonces hay que ponerte almidón, hay que ponerte carbohidrato. Órale. Bueno, ya les pasé los datos del doctor Hernán Fraga, ya les dimos los tips, que de hecho la lista de todos los tips para que no acaben cuatro kilos arriba en enero, ya están en martadebaile.com. La información de Hernán Fraga está tanto en mi sitio como en revistamua.com, está en Twitter, este, y como siempre, un placer, Hernán. Gracias por la invitación. Y gracias por hacer a tanta gente a mi alrededor tan feliz con sus cuerpos nuevos. Te felicito mucho. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca. Dos o cincuenta y tres de la tarde en W Radio. Gircasa, para todos los que ustedes dicen, este año voy a comprar casa y no compraron, y estos ahora están de, ahora sí, este año voy a comprar casa o terreno o voy a remodelar. Déjenme decirles que Gircasa es una institución con muchos años de experiencia en el mercado. Les pueden financiar desde trescientos mil hasta diez millones de pesos para comprar una casa, un departamento, una oficina, un local comercial, hasta un terreno, ¿eh? Y pueden calcular directamente su financiamiento si se mueven de curiosidad, así de, híjole, y de pedir un millón, ¿cuánto pagaría? Si entran a Gircasa, al sitio Gircasa.com, ahí tienen un calculador. Ustedes metan más o menos la cantidad que les gustaría que les prestaran y ahí te van a decir más o menos de cuántos son tus mensualidades. Y si quieren hacer cita con Gircasa, les paso el teléfono, es 55 11 99 10, o si quieren darse una vuelta por su nueva sucursal, Gircasa, en Reforma Palmas. Y con eso acabamos cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las diez. Acuérdense que hoy estamos súper felices porque estos siguientes días y el resto de enero vamos a ejercer el músculo de la gratitud, el músculo de la generosidad, y hoy lanzamos My Favorite Things 2017, en donde cambiamos las prioridades, y este año, en vez de darle un millón de pesos a un cuentaviente, este año, todos ustedes y nosotros le vamos a regalar un millón de pesos a una fundación para ayudar, ayudar. Muchas gracias, bye. Desde Chiapas hasta Baja California, desde Oaxaca hasta Chihuahua, hay tantos y tantos niños y adolescentes y adultos para los que este diciembre será más frío. Por eso, esta Navidad, las prioridades también, también. Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo, ayudar a los que más nos necesitan. Y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My Favorite Things 2017, sumando esfuerzos para un diciembre con causa. Porque este año, las prioridades cambian. Toda la información en martadebaile.com y wradio.com.mx. My Favorite Things 2017, presentado por Tarjeta W Radio. Marta de Baile, en modo navideño. Marta de Baile, en modo navideño 2017.